Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros Juan José Rodríguez Prats. Usted lo conoce muy bien, polémico, un político con una capacidad discursiva muy reconocida, un conocedor de la política. Juan José, bienvenido, me da gusto saludarte. Ricardo, como siempre, muy agradecido contigo. Saludos a tu auditorio y a tus órdenes, como siempre. Juan José, una pregunta directita. El 6 de junio hay dos opciones, mantener la democracia o nos vamos a dictadura. Eso opino yo. ¿Cuál es tu punto de vista? Matizaría yo un poco. O continuamos una transición o reconocemos que una transformación fracasó. Porque hay una diferencia entre transición y transformación. México venía en una transición lenta, tortuosa, con zigzagueos, pero era una transición hacia la democracia. Y vino un discurso con el de la transformación, que vino a resquebrajar todo aquel proyecto. Entonces, sí, definitivamente, si llega a tener mayoría, ya no digo la mayoría calificada, mayoría absoluta, Morena y sus aliados, pues definitivamente tendríamos que pensar en que los que logremos estar ahí, que yo deseo mucho estar ahí, por la experiencia parlamentaria que ya ha acumulado, tendríamos que hacer voces muy contundentes para señalar y además insistirle al pueblo de México para qué sirve el poder legislativo. El poder legislativo no sirve para hacer leyes, lo he platicado contigo en otras ocasiones. Su función principal es control, contrapeso, es señalarle al Ejecutivo las fallas y buscar que se perfeccionen las políticas públicas. Desafortunadamente, la cultura parlamentaria en México es pautérrima. No sabemos discutir, no sabemos deliberar. Y desgraciadamente, los candidatos que vamos postulados por los partidos políticos, en su mayoría, no corresponde al perfil parlamentario. Esta es una verdadera falla, porque en un tiempo, a ese viejo PRI que condenamos y que recuperamos tanto, pues tenía un criterio que es mandar gente con perfil parlamentario. Y no podríamos sonar magníficos parlamentarios de todas las corrientes, de las que hoy, desafortunadamente, están ausentes en ambas cámaras. A ver, Juan José, ¿tú imaginaste hace 30 meses que estaríamos en una situación tan grave en todas las esferas de la vida pública en México? ¿Tú imaginaste este fracaso a 30 meses del gobierno de López Obrador? Mira, yo con López Obrador, digamos que tuve confrontación cuando fui funcionario, tuve un sexenio en el que fuimos amigos y después del año 2000, ahí tuvimos una diferencia hasta la fecha. Y yo lo he señalado y lo he atacado, tú eres testigo de todo ese proceso. Sí sabía que trae varias fijaciones del viejo marxismo, porque eso hay que entender en la izquierda en México. Son dogmas, por ejemplo, de que hay una lucha de clases. Eso no se le puede quitar a la regla. Él parte que hay una lucha de clases. Parte que el empresario explota al proletario. El concepto de la plusvalía de Marcos. O sea, el empresario le entrega una materia prima, le paga un salario al trabajador, vende a un precio mayor y esa plusvalía se la apropia. Hay que saber lo que cuesta ganar esa plusvalía. Pero eso es algo que está muy fijo en la mentalidad de Andrés Manuel. Otra cuestión que está muy fija en la mentalidad es la violencia como factor de cambio. Y hay algo que también viene arrastrando la ley izquierda, su repudio a la ley. La ley es una manifestación de la burguesía en el poder de la mafia. Por lo tanto, no tiene caso respetarla ni cumplirla. Y esas señales yo se las había visto y lo había yo discutido y tuvimos muchas confrontaciones. Pero la verdad, hay decisiones hoy en día que me retan a mi capacidad de asombro. Porque haber suspendido el aeropuerto desde esa primera decisión, a mí me inquietó mucho. Hoy, por ejemplo, enterarnos de que mandó esa nota diplomática a Estados Unidos, me parece una aberración, me parece absurdo. Y estos ataques personales y esto de asumir él la campaña, porque él la está asumiendo. Todo esto es sumamente grave, Ricardo. Yo creo que en la historia de México, y presumo de conocerla, yo creo que pocas veces habíamos visto un momento tan crítico en todos los órdenes como el que actualmente vivió en México. ¿La solución, Juan José Rodríguez Prats, está, como muchos dicen, en esta elección del 6 de junio? Mira, yo iría un poco más allá. Vamos a partir de que el 6 de junio logramos evitar que tenga una mayoría. Vamos a partir de que la oposición tiene un grupo parlamentario más numeroso que el actual. ¿Qué hacer después del 6 de junio? Andrés Manuel, ya te lo he dicho en otras ocasiones, es impredecible. Entonces, él tiene una enorme preocupación porque se vayan a suspender sus programas o se vayan a modificar el presupuesto. Por ejemplo, él sabe que a partir de septiembre se pondría a consideración la continuación de Dos Bocas o la continuación de Santa Lucía o la situación de Rey Maya. Entonces, ¿va a gobernar a base de vetos o puede comenzar algo muy peligroso que es tratar de dividir al grupo parlamentario de oposición? ¿Cómo? Con todos los medios al alcance del poder, llámese represión o hasta, como decía algún doctor, el asno de Filipo, cargado de muchas prebendas, que hace eficaz las decisiones, aunque deje pocas muellas. Ahora, ¿qué va a ocurrir el día después? Tú comentabas hace un rato antes de entrar a la entrevista que vamos a tener un proceso postelectoral bastante complicado. ¿Qué imaginas al día siguiente? Sí, definitivamente Andrés Manuel no va a aceptar los resultados si no son favorables a su partido. Eso es evidente. Cuando no le favorece a Andrés Manuel, lo viene sosteniendo desde la elección del 88, cuando contendió contra Salvador Límez, escribió un libro que se llama Tabasco víctima del fraude electoral. Y él sostiene que hubo fraude electoral, cuando la diferencia era espeluznante. Apenas estaba surgiendo la oposición en Tabasco. Operaba plenamente el partido oficial, el partido de Estado. Entonces, sí, definitivamente puede venir una lucha de instituciones, puede venir una empecina terrible al Instituto Nacional Electoral, al TRIPE y, desde luego, a los partidos de oposición. Es un escenario que ojalá pudiera caber la prudencia, la sensatez, pero yo ya me cansé en mis artículos de apelar a su posibilidad de corrección. Definitivamente, esa cualidad no se le da. Ahora, acabas de mencionar al INE y al Tribunal Electoral, ya anunció que van a desaparecer. No, y las otras instituciones. Mira, ha sido exitoso desapareciendo órganos autónomos. La Comisión de Derechos Humanos, con la designación de Rosario Piedra, acabó. La Comisión Reguladora de Energía, cuando Rocio Male, le pega una terrible investida y con la renuncia de Guillermo García Alcocer, acabó. Y podremos hablar de que el INAI está muy menguado. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, pues ni se diga. Hoy tenemos la información de que el señor presidente de la Suprema Corte fue al Palacio para, yo creo que, diseñar la posibilidad de que continúen el cargo. Yo no sé qué van a hacer los ministros, porque si los ministros votan de que efectivamente pueda continuar Arturo Saldívar al frente, pues están reconociendo que ellos son incapaces para presidir la Suprema Corte y tendrían que admitir que las sospechas del presidente son ciertas en el sentido de que se caería en corrupción en la cacarea de reformas que se hizo al Poder Judicial. Es algo extraordinario. Mira, la verdad es que se levanta uno, mira cómo está toda Latinoamérica. Mira esta elección en Brasil el año próximo, que lo más seguro es que sea Jair Bolsonaro contra Lula da Silva. O que Vargas Llosa tenga que pedir el voto a favor de Keiko Fusuniar ante el temor de que gane Pedro Castillo. O Colombia, que se descompone, un país que había tenido estabilidad, o la Jeep Ukele, que prácticamente da un golpe de Estado en San Salvador. En Bolivia, el retorno de Evo Morales. O sea, la embestida es real, es seria. Ahí, afortunadamente, sigue siendo una excepción Chile. Muy bien, si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.